¡Suscríbete al canal! bueno, ahora... como veis, estamos bastante cerca vamos a ir acercándonos más al espesor final con esta con esta lima aquí hay una línea, una raya un rebaje que me permite anclar y que no se mueva la ganzúa vamos allá vamos a ver ahora hay que ir con mucho cuidado porque es fácil romper la ganzúa aunque no hemos llegado al mismo espesor a 1,15 aquí hay que tener en cuenta 1,32 hay que tener en cuenta que al darle ahora con la lija va a bajar también un poco y lo voy a dejar así, esta va a ser una ganzúa para multilock y no necesito que sea mucho más fina el modelo sería este 1,20, tiene de altura 1,23 después de lijar perdón, después de lijar nos quedaremos bastante bastante cerca voy a intentar mejorar la curva y ya nos lanzaríamos a lijar y a preparar la punta vamos allá este sería la forma que le queremos dar a la pala en punta vamos a ir al tornillo y vamos a intentar eliminar esta parte de aquí vamos a ir al tornillo y vamos a ir al tornillo vamos a ir al tornillo vamos a ir al tornillo y como aquí el chile hoy vamos a ir a la pala ahí veis cómo queda por ahora vamos a redondear el cuello y una vez que lo tenemos redondeado terminamos de hacer la pala como veis ya se va redondeando le he dado a esta parte me queda esta de aquí y los otros tres lados voy a ir lijando y vemos el resultado al final no sé si se aprecia la diferencia entre esto y esto o entre esta parte de aquí y esta de aquí aquí igual tendría que haber rebajado un poco más y pero no sé si se aprecia la diferencia entre esto y esta parte de aquí no sé si se aprecia la diferencia entre esto y esta parte de aquí no sé si se aprecia la diferencia entre esto y esta parte de aquí no sé si se aprecia la diferencia entre esto y esta parte de aquí ya está bastante esférico no sé si se aprecia la diferencia entre esto y esta parte de aquí vamos a ver la punta 320 ahí va ¡Gracias! ¡Gracias! ahora vamos a trabajar la punta el objetivo es llegar a una punta similar a ésta vamos a ver cómo lo hacemos